Vamos a hablar con Monona Gutiérrez, ella es Secretaria UTE de Nivel Inicial. ¿Nos escuchás, Monona? Sí, acá estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Monona. Vos sos la Secretaria de Nivel Inicial, como obviamente presentaba mi compañera Mariela. Y queremos conversar con vos porque tenemos una enorme preocupación frente a esta campaña que se ha dado la Ministra Soledad Acuña para dejar de lado los protocolos y seguir flexibilizando. ¿En qué situación se encuentra el nivel tuyo, el nivel inicial, para semejante propósito que establece la Ministra Acuña? No, la verdad que estamos muy preocupados porque ya cuesta mucho la manera en la que se están dando la presencialidad en las escuelas con el protocolo como venía estando, o sea que cuando salió a hacer este anuncio de marketing, que nos tiene acostumbrados últimamente de la flexibilización, la verdad que es preocupante. Estamos hablando de más chicos, más horarios, compartir entradas y salidas, lo que genera una agrupación de padres y madres en la puerta de las escuelas, que es imposible cumplir con el disco, que todavía estamos en disco, ¿no es cierto? Así que muy preocupados, en esta flexibilización se habla de abrir los comedores y comer al aire libre. La verdad que nosotros quedamos asombrados y asombradas por hacer estos anuncios porque desconocen las realidades de las escuelas totalmente. Y aparte hubiera lluvia al aire libre, ¿cómo comería un niño o una niña? La higiene de los comedores, desde salud nos venían diciendo que los comedores no se podían garantizar porque no habilitaban salud, porque es muy complejo el tema y de repente, mientras el ministro de Salud Girós sale a anunciar una segunda ola inminente que se acerca, al mismo tiempo la ministra Acuña sale a decir que flexibilizamos el protocolo en las escuelas, ¿no es cierto? Estamos hablando de que el manejo ahora son 15 niñas y niñas máximo por sala, en el caso a nivel inicial o por grado en primaria o en media. Esto indicaría que ya no hay más burbuja, que la burbuja sería en las salas enteras, estamos hablando de 30 niños juntos en espacios que no hay, no están esos espacios para mantener un distanciamiento social con 30 niñas y niñas en una sala, ¿no? Menos en nuestro nivel, es complicadísimo ya llevar a cabo el protocolo anterior, ¿no es cierto? Estamos hablando de nivel inicial, nosotros educamos a través de la comunicación corporal, del contacto estrecho con los niños y con las niñas, ¿no es cierto? Eso ya, imagínate cómo hacemos con un bebé para mantener una distancia, eso no ocurre, pero bueno, estamos tratando que con los cuidados y con el protocolo, de poder garantizarlo, más allá que cuesta, pero no es fácil, ni menos va a ser ahora que estamos con esta noticia y está obviamente con mucho rechazo en la comunidad educativa, mucho rechazo de las maestras y de los maestros, mucha preocupación y angustia que genera en la comunidad educativa, ¿no es cierto? También en las familias, porque ya las familias dudaban, preguntaban, estaban atentas, estaban alertas, y de repente comienza esto donde también habilitan en que los niños y las niñas pueden sacarse el barbijo, cuando toda esta primera etapa se hizo hincapié en que los barbijo tienen que estar colocados, ¿cómo le decís a un mena de 4 o 5 años sacarte de un rechazo en el telón? Sí, realmente es de una enorme preocupación, nos genera una enorme preocupación, hemos visto muchos colectivos de familias, precisamente un foro recientemente de 6.000 asistentes, donde preguntaban, con mucha desolación, preguntaban las familias de vacantes para todos y por un retorno seguro a la escuela. Acá Jorge Martínena te quiere hacer una pregunta, Monona. Sí, muy bien. Buenas tardes, Monona. Nos enteramos esta semana que no todos los docentes están vacunados y que el gobierno nacional envió, creo que son 33.000, no sé si la cifra es exacta, pero que solamente están vacunados la mitad de esa cifra. ¿Nos podés comentar cómo está la situación en cuanto a la vacunación de nuestros docentes? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, porque es el tema más importante y preocupante también en nuestras vidas. Tal cual decir, 33.000 dosis se habían destinado a los docentes de CABA. Según los datos que ellos mismos dan, salieron turno y fueron vacunados, puse 1.958 docentes. Y lo que estamos preguntando es dónde están las 17.342 dosis que les corresponde a los docentes y no sabemos dónde está, porque lo que están contestando a los docentes están anotados por medio del SAMUEL 247 o de los mensajes que manda un robot que armaron ellos para que conteste los WhatsApp. es que no hay más vacunas por el momento que tienen que quedar a la espera de la segunda tanda de vacunas que entran. Pero en el medio se perdieron 17.342 vacunas que estamos pidiendo dónde están y que también desde una multisectoria docente hoy se largó un petitorio de firma para que nos dé respuestas a esto que está sucediendo. Estamos hablando que entre docentes y no docentes, de la gente que asiste a una escuela todos los días son 100.000. Estamos hablando de 100.000 docentes y no docentes. Y solamente se vacunaron 11.000. Estamos lejísimos y solamente se vacunó la primer tanda. La docencia se dividió en tandas, el nivel inicial, los directivos y los maestros de primero, segundo y tercer grado. Solamente a esos docentes que igualmente hay muchísimos en turno que están frente al grado en este momento, frente a la sala, que no tienen turno y que ya le están contestando de que no hay más vacunas. Así que mi respuesta es una pregunta también. Sí. Sí. La obra social, ¿qué papel cumple en cuanto a la vacunación de ustedes en el caso de los docentes? No, en el caso de los docentes no cumple ninguna función. Nosotros no nos podemos anotar en la obra social. Nos tenemos que anotar en el listado. En el control de la vacunación. Ah, en el control de la vacunación, no. No, ninguno. Ninguno. No, ninguno. Bueno, me parece que podría ser un tema para controlar quién sí y quién no, ¿no? Sí, sí. Podría ser. Sí, el control más o menos lo vamos teniendo nosotros, pero con la ayuda de la comunidad educativa, al igual que los casos que nos van informando las mismas docentes, porque también está este tema que desde el Ministro de Educación presionan con que no se informen y que no se digan, sobre todo en el nivel inicial. Hay mucha presión, hay mucho apriete desde la directora del área para que no se sepan los casos, para que no se cierren escuelas, para que no se toquen los temas, para que no se sepa. Entonces, todo se hace cuesta arriba, ¿no es cierto? Pero igualmente los docentes, ante la angustia y el miedo y la incertidumbre, nos convocan, cuentan sus casos, y más allá para informar a las familias, ¿no es cierto? Porque las familias deben estar informadas cuando hay una escuela con determinada cantidad de casos. En la escuela donde yo soy maestra titular, que ahora no estoy trabajando porque estoy cumpliendo mi función en el sindicato, hubo cinco maestras con COVID, un nene con COVID, la mitad de las burbujas de la escuela es aislada y querían callar todo esto. Eso que nos comentaron, es de una enorme gravedad. Habíamos ya recibido testimonios de agresiones, de ataques hacia docentes y hasta también directivos para que no informen, para que mantengan oculta esta situación. Hubiera sido muy importante otro tipo de política sanitaria y donde el ministro Quiroz y la ministra Acuña hubieran convocado a la comunidad y como decía Jorge recién, a través de recursos como las obras sociales, en este caso de ustedes, o el PAME para los jubilados, pero esa no es la metodología que están utilizando. Usan el apriete y el ocultamiento. Exactamente. Y los anuncios mediante el marketing de la televisión o convocar a una mesa que uno va dispuesto a ver qué es lo que se va a decir y en realidad informan lo que va a pasar. Porque al mismo tiempo que se reúnen a los sindicatos y les informan de la efectivización, por ejemplo, del protocolo, en simultáneo está saliendo por la tele a hacer el anuncio. Esto que se habló en un momento de un protocolo que sea consensuado con cooperadores, con sindicatos, con docentes, con organizaciones sociales para poder volver en las condiciones que había que volver, nunca se dio y no se da. La verdad es esa, no se da. Nos seguimos enterando por la tele cuando sale a hacer estas publicaciones que la verdad que son inentendibles porque ahí te das cuenta que desconoce absolutamente las realidades de las escuelas de la capital federal. Morona, te agradecemos mucho el contacto, lamentablemente ya tenemos que ir cerrando la entrevista, pero quería que nos repitieras, vos habías comentado que se presentaron un petitorio, ¿cómo se puede acceder al mismo y firmarlo? Si podés dárnoslo nuevamente al aire. Sí, cómo no, pueden entrar al Facebook de la Multisectorial por la Escuela Pública, ahí está subido, está circulando por las redes para firmarlo y a ver si tenemos una respuesta. El petitorio, recordanos, está destinado a que no se flexibilicen los protocolos. El petitorio salió para saber dónde están las 17.000 vacunas. Perdón, ¿dónde están entonces las 16.000 o 17.000 vacunas? Las 17.000 vacunas que están faltando. Entonces, para que informe y transparente el gobierno de la ciudad dónde se encuentran las 17.000 vacunas, se ingresa al petitorio de la página de Facebook de la Multisectorial por la Escuela Pública. Exactamente, y ahí está el petitorio y lo pueden firmar, que sería de gran ayuda y compartir en las redes sociales, para lograr una mayor visualización. Te agradecemos, entonces, este contacto, Monona, María José Gutiérrez, Monona, Secretaria del Nivel Inicial de UTE, y te volveremos a convocar para que nos continúes informando. Cuando quieras. Muchísimas gracias por dejarnos poner la voz a todo este conflicto. Gracias a ustedes y a disposición. Muchas gracias. Hablábamos con María José Gutiérrez, Monona, Secretaria de UTE Nivel Inicial. Gracias. 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 Gracias.